El Rincón del Escritor El Rincón del Escritor El Rincón del Escritor El Rincón del Escritor Pero bueno, este episodio es el episodio 107 si no me equivoco Y ya venía pensando en este episodio desde hace bastante tiempo Siempre había querido que el último episodio en realidad sea el episodio número 100 Pero la FIL sucedió, la Feria Internacional del Libro de Lima fue algo que no esperaba Honestamente yo había pensado inicialmente en hacer un contenido más enfocado en YouTube, videos y todo lo demás Pero cuando se presentó la oportunidad de que nos básicamente dieran la chance de entrevistar a autoras Y a un autor en particular, pues me pareció interesante y bastante genial poder de alguna forma u otra Usar el, digamos, esta plataforma del podcast como El Rincón del Escritor para las escritoras y este escritor Y fue fascinante, honestamente fue algo que me gustó Pero también mientras iba yo entrevistando a estas personas Me fui dando cuenta de algo muy puntual Y es que yo también soy escritor Y no estaba escribiendo Y obviamente no le voy a echar la culpa a todo lo que es la vida en sí Y a crear podcast y el canal de YouTube Para nada, en absoluto Es simplemente que no estaba dándole la suficiente, digamos, importancia Había dejado por un buen tiempo dejar de sentirme escritor Y eso es algo que sucede usualmente en la vida de todos Eso es algo que nos pasa a todos Y yo creo que es algo que en algún momento tenemos que detenernos y enfrentarlo Porque si lo que quieres ser es ser escritor o escritora Vas a tener que enfrentarte a eso realmente Y no vas a escribir nada si es que no te detienes a hacerle frente a estas cosas Pero bueno, sucedió la fil Tuve la chance de poder entrevistar a autoras como, por ejemplo, pues, Mariana Pazlova Una de mis autoras favoritas que tenemos de Latinoamérica Me encanta muchísimo cómo escribimos Me encanta muchísimo lo que ella creó con La Nación de las Bestias También estuvo Mónica Ojeda, Agustina Basterrica, Gabriela Alemán Y por supuesto también estuvo Santiago Posteguillo Que para mí fue como un highlight enorme poder conversar con Santiago Y si han escuchado el podcast La conversación con Santiago fue bastante esclarecedora de muchas formas En la manera en la que creo yo que fue la primera vez En donde un escritor nos decía las cosas como eran aquí en el podcast En el sentido de que necesitas comer para vivir, necesitas dinero para tu familia Para que estén todos bien Con eso ya una vez, digamos, fuera de preocupaciones Ya puedes dedicarte a escribir porque es la realidad de las cosas Es así como funciona el mundo lamentablemente en estos tiempos Y me agradó muchísimo las conversaciones que tuve Tanto con Santiago como por supuesto las conversaciones que tuve con Agustina Fue como que digamos abrir mi mente Abrir todo este espacio mental a estas personas Que de alguna forma u otra yo solamente había leído Conocía solamente por entrevistas de YouTube O algunas entrevistas en televisión Pero más allá de poder tener la oportunidad de conversar con ellos De tenerlo a un metro o dos metros de mí Y hablar con ellos Contarles, hacerles preguntas con respecto a la escritura A sus vidas, de cómo empezaron Lo complicado que fue Qué recomendaciones tienen Pues para mí fue algo que En su mayoría me encantó No esperaba Y como ya les digo Yo venía pensando de que el episodio del podcast Iba a finalizarse en el episodio 100 Y ya había llegado el episodio 100 Y ya tenía sin embargo el go Por el lado de la agencia que manejó la FIL este año Entonces hablando con Stephanie Fue como que Voy a hacer estos últimos episodios Voy a cambiar el logo del podcast Voy a hacer esto Entrevistando autores y autoras Publicados Y yo creo que es una magnífica manera De finalizar esta etapa De El Rincón del Escritor Porque hemos al fin Entrevistado autores Fantásticos y fascinantes Creo que no lo he dicho aún Estoy yendo alrededor del tema Pero si es que se preguntan hasta el momento Es que el podcast Como El Rincón del Escritor Para mí este es el último episodio Como El Rincón del Escritor Lo repito Esto es debido a lo siguiente Y es que Si se dan cuenta Los últimos quizás 10 episodios Más o menos 15 episodios Ya se dejó de dar Más consejos de escritura Y me estaba enfocando un poco más En otros tipos de libros Lo que estaba leyendo generalmente Y entrevistas o conversaciones Con creadores de contenido De booktokers Bookstagramers Booktubers Y conforme fui haciendo esto En los últimos episodios Estamos hablando acá Del lapso del último año Me fui dando cuenta De que realmente En cuanto a consejo de escritura Todos los consejos principales Ya los hemos dado Desde el 2019 He dado los consejos Que descubrí Los consejos que me dieron Los consejos que fui aprendiendo En mi propio camino de escritor Y también Ahora Recientemente En las conversaciones que tuvimos Con los autores y autoras Hemos recibido los consejos Que ellos nos han dado Que son en su mayoría Los mismos consejos Que veníamos diciendo Pero claro Cuando alguien Del alcance que ellos tienen Te lo dice El peso y el poder Es mucho mayor Pero A lo que iba Es de que Desde hace un año Venía pensando En el hecho De como El rincón del escritor Inicialmente Si se llama así Porque era mi rincón De Jairo como escritor Pero Como Conforme Empecé a hacer más videos Para YouTube Como Jaime Morales Books Me fui dando cuenta De que el podcast Estaba Quédanos un poco más Más de lado Más hacia Ni siquiera a mi costado Como que quedándose atrás Y pues Sí Empecé a hacer Video podcast En YouTube Le va muy bien En verdad Estoy muy contento Y muy agradecido Por la gente que lo escucha Pero Me fui dando cuenta De que Hablaba más De fantasía Y ciencia ficción Y son los contenidos Con los cuales Más llego a las personas Y son los contenidos Que yo conozco Muchísimo más Porque particularmente Siento que los consejos De escritores Están en todos lados Yo puedo leer Un libro de escritura De King Un libro de escritura De Murakami Un libro de escritura De Sanderson O de Le Guin Y podemos hablar En el podcast Y va a quedar ahí Pero Me daba cuenta De que De todos modos Yo quería hablar también Con creadores de contenido Quería hablar con gente Que hablaba de libros Quería crear Lecturas conjuntas Quería de pronto Entrevistar personas Y me fui dando cuenta Que El nombre en sí Del rincón del escritor Me estaba limitando bastante Porque estaba tratando De siempre Crear contenido Alrededor de la escritura Cuando yo me daba cuenta De que a ver Tampoco es que Diga cosas nuevas Lo que estoy diciendo Es yo repitiéndome Y es por eso Que desde hace un año Yo había dicho Quiero que el episodio 100 Sea mi último episodio Más que nada Inspirado en lo que hizo Angus Un viejo amigo Con el cual colaboramos En su momento Él tiene O tenía El podcast De literatura china Titulado The Translated Chinese Fiction Él está en Manchester Si no me equivoco Y él Pues hizo su despedida En el episodio 100 Y me fascinó realmente O sea Muy poético Episodio 100 Y Sin embargo Yo no pude despedirme En el episodio 100 Porque Obviamente Llegó La fil Llegaron las conversaciones Y las entrevistas Y creo yo De que fue bastante genial Fue bastante bonito Porque Me dejaron a mí El episodio 107 Me encanta muchísimo A mí los números 7 Honestamente Muchísimos Y los múltiplos de 7 Que van por ahí Y pienso que Ok Me encanta 7 107 Y 1 más 0 Más 7 Es 8 Hachi Suerte Así que Creo que Se hace una idea Por donde va mi mente Ahí Pues Yo creo que Se siente como Cerrar un ciclo Otra vez Como ya lo comenté En su momento Es que El rincón del escritor Empezó En el 2019 Más que nada Que yo venía de leer El problema de nuestros cuerpos Venía de leer Planetas invisibles Y No había nadie En ese momento Que hablara Al menos en podcast De Ciencia ficción china contemporánea Y yo quería hablar de esto Con alguien Quería Quería contárselo Alguien más Quería De alguna forma u otra Brindarme Como que Hablar lo que pensaba Hablar lo que Imaginaba De los libros Que estaba leyendo Y también en su momento Quería hablar de Haruki Murakami De Carl Lubick En Oscar Autores que estaba leyendo En ese momento Y Fue realmente interesante Fue un descubrimiento Grande para mí Porque Yo empecé el podcast Porque yo no quería Ser un canal De YouTube Porque yo no quería Mostrar mi rostro Yo tengo Estrabismos En un lado de la vista Y Por mucho tiempo Yo No sufrí de bullying Pero si tenía esta Digamos Como que no me sentía Bien conmigo mismo Pero fui haciendo el podcast En donde me fui dando cuenta Que la gente iba llegando Y hablando de libros Y yo fui conociendo Un poco más Fui conociendo más personas Y Quizás El haber estado expuesto A todo esto Hizo que De pronto Yo me diera cuenta De que Sabes que a nadie Le importa esto Y a la gente Que le importa Y te dice algo Son unos idiotas Y eso sí es simple Y sí O sea Me he topado de todo Con todos tipos de comentarios Y obviamente Estas personas Ya ni siquiera están Entonces He tenido la suerte De juntarme Con personas Realmente Increíbles Porque también tiene sentido Es gente que lee Fantasías y ciencia ficción Gente bastante Permisiva En muchas maneras Porque es con las cuales Tú coincides De muchas formas Y gente realmente Increíble Entonces yo creo que De alguna forma u otra Fue algo que Fue digamos Quitándome este peso De sentir O pensar Que es lo que quiere El resto de mí O que van a pensar De mí Que en 2022 Acabaron el 2021 Si no me equivoco Empezamos a hacer El primer video de YouTube Como Jaime Morales Books Y pues Fue ahí Fue ahí como empezó esto Pero para mí Técnicamente Dedicarme No al 100% Pero dedicarme Con muchas ganas De hacer contenido de libros Fue en el 2023 Esto ya lo comenté En otro episodio del podcast En donde Conocí a la gente de Océano Conocí a la gente de Océano Conocí a la gente Que creaba también Contenios aquí en Lima Y Desde Esa fil 2023 hasta ahora Obviamente ya ha sido un año Un par de meses más Y se siente bien Se siente bien Encontrarme aquí Obviamente todo esto Considió con llegar al episodio 100 de Rincón del Escritor Y creo yo Contándoles esto Se me entiende mucho mejor En cuanto al hecho de Cuando yo les digo Es por eso que venía sintiendo Que Rincón del Escritor De pronto estaba Quedándose un poco más relegado Un poco más atrás Porque me fui dando cuenta También yo De que a nivel de contenidos Yo quiero hablar de libros De ciencia ficción De fantasía Es mi nicho Y Y sí Con Rincón del Escritor Se limitaba bastante Y aparte que a nivel de SEO Pues No funciona tan bien No todo el mundo Quiere escribir Y no todo el mundo Piensa en un rincón Al momento de escribir Entonces Venía pensando bastante esto Le venía dando vueltas A todo este detalle Conversar con Stephanie Mi esposa Ya todo el mundo Creo que la conoce Alguno de ustedes En la FIL La conoció Gracias en verdad Por ser Como lo digo Por interesarse Y a la vez También por ser Bastante Educados En esto En conocer a Alguien muy importante Para mí Básicamente venía pensando Este detalle De que Ok Tenemos que cambiar El nombre del Rincón del Escritor El podcast No va a desaparecer Me encanta Me encanta O sea Mírenme aquí Estoy con unos Sony Estoy con un Rode Tenemos aquí la consola Una Rodecaster Pro Pensado exclusivamente En creación de contenido De podcast Y también obviamente Streaming Pero Esto era Esto era el anuncio Esto era el anuncio Que quería contarles Y la razón por la cual Y como llegué a esto Que espero no estar Tan loco Honestamente Espero no estar equivocado Aquí Si estoy equivocado Igual Díjame en los comentarios Es por eso que Inicialmente dije Este posiblemente Sea un último episodio Del Rincón del Escritor Porque nadie sabe Lo que puede pasar Al final puede llegar Que se yo Una marca Y me dice Te doy tanto dinero Para que no Canceles esto Y sigas con El Rincón del Escritor Lo haría Por supuesto Dinero Obvio Pero Eso es Entonces Por un buen tiempo Los consejos de escritura Se fueron quedando atrás Y nos fuimos enfocando Más en entrevistas Con creadores de contenido Y quiero hacer más esto Quiero más Hablar con más creadores De contenido Quiero también hablar No voy a dejar de hablar Con escritores Y escritoras De hecho Tenemos confirmado Algo interesante Que va a pasar Pero no quiero que suceda Bajo el nombre Del Rincón del Escritor Quiero que suceda más Bajo un nombre Que de alguna forma u otra Englobe libros Ciencia ficción Y fantasía Sobre todo Entonces Es la razón Por la cual Yo me demoré Un par de semanas En hacer este episodio Más que nada Porque no sabía De qué hablar Sino porque No quería que acabara Pero Es momento Hoy 17 de septiembre 2024 El episodio 207 Es el final Es el final De Rincón del Escritor Se dan cuenta Que me gustan mucho Los siete Se hacen una idea Entonces Es básicamente Eso Nuevamente Lo que Ya continuando Con esto Que les estoy diciendo Pues hay nuevos caminos Hay nuevas formas Hay nuevas metas Que hay ahora Yo estoy sorprendido Con el cambio Que ha habido en mi vida Desde un principio Estoy muy sorprendido Con Lo diferente Que soy yo Desde O lo diferente Que soy yo Al Jairo Del 2019 Para empezar Ya no tengo cabello No tengo pelo Soy calvo Pero Eso Al fin No necesito excusas Para usar gorras Me encantan las gorras Honestamente Sobre todo las de Nike Me gustan sus colores Únicos que tiene Con estas de Heritage Modelo Heritage Que me encantan Esta es mi gorra favorita Si se han dado cuenta La de Corea Y pues Eso He cambiado mucho Pero también he publicado Una nueva novela Una segunda novela Un pasado distante Y Que la cual Aprovecho en comentar De que un pasado distante Ya está disponible En busca libre Simplemente Escriban un pasado distante En busca libre Va a salir ahí Mi novela Disponible para toda Latinoamérica El link lo voy a dejar Igual en la caja de descripción Si estás viendo esto En Youtube O si estás escuchando En Spotify O Apple Podcast Está en la caja De descripciones Y pues Publicé una novela Que para mí Es mi última novela De ficción Si yo sé Este año Son de muchas Últimas cosas Pero es mi última novela De ficción Contemporánea Porque yo quería Sacarlo todo Y tanto Mi primera novela Que es Al norte del paraíso Que saqué hace Siete o ocho años A esta novela Que es un pasado distante En ambas En ambas Hay un poco de mí En ambas Hay algo de historia Que quería contar Y ya está Ya lo saqué todo Ya no tengo nada más Todo lo que viene a continuación Es ficción De ciencia ficción Y fantasía Entonces Eso O posiblemente algo romántico Pero ya no es A lo que voy Es ya no tiene este feeling Del escritor Que empieza en plan De quiero sacarlo todo Porque no sé qué hacer Y ya no Ya no Ahora mi trabajo es Yo soy escritor Voy a escribir Voy a inventarme cosas Voy a crearme cosas Voy a decir verdades A través de mentiras Ficción Entonces Eso es Lo que está sucediendo En mi vida Entonces todos estos cambios Están sucediendo En paralelo Eso es lo que sucede Nunca Nada Nadie te advierte Que las cosas Que tú quieres Eventualmente Que tienes usualmente Anotadas en una nota Del celular Que tienes anotadas En un cuaderno Que se yo Van a suceder a la vez En paralelo De maneras diferentes Y vas a tener que estar Atentos O atenta A ellos Y me está pasando eso Entonces con el podcast Con el rincón del escritor Es la razón por la cual Yo digo Necesitamos cambiar el nombre Porque quiero enfocarme Más en fantasía Y ciencia ficción Quiero hablar con esto Quiero entrevistar personas Me gustaría cambiar el setup Posiblemente Y también En paralelo Estoy jugando videojuegos Me he metido a jugar Elden Ring Y creo que los que han jugado Elden Ring Saben a qué me refiero Cuando digo Me he metido A jugar Elden Ring No hay salida de ese juego Me encanta Y me gustaría Por ejemplo Transmitirlo Pero sé que no va Con Jaime Morales Books Quizás saquen Jaime Morales Games No lo sé No lo sé Estoy viendo nombres ahí Pero volviendo al tema De creación de contenidos De libros exclusivamente Me siento bien Nunca antes Me había sentido tan cómodo Frente a la cámara Y hablando de libros De ciencia ficción Y de fantasía Hablándote de autores De autoras Que me encantan Y obviamente A veces es inevitable Mencionar pequeños detalles De escritura Porque soy escritor también Pero como se dan cuenta Mi foco es Yo llegar a la gente Y traerle a la gente Libros Traerle a la gente Estas historias Que te van a gustar Y pensando en ese tipo De contenidos También me di cuenta No solamente son los libros De ciencia ficción Y fantasía También están Las series Las películas Los animes De ciencia ficción Y fantasía Entonces Sentí como el mundo Se expandió ¿Me entienden? Sentí como de pronto En mi mente Todo era como que Puedo hacer todo esto Puedo dedicarme A hacer este tipo De contenidos Porque es lo que me encanta Y cuando sabes tú Si algo me gusta No dejo de hablar Y alzo la voz Así que Perdón Este fan Está muy acostumbrada A este detalle Entonces Me encanta muchísimo El hecho de la fantasía De la ciencia ficción Y todo lo que está Sucediendo ahora mismo Los siguientes meses Son una brutalidad Para la fantasía De la ciencia ficción Hace unos días Salió una memoria Llamada Imperio De una autora Que yo no sabía Que la iba a haber En español nunca Dentro de unos dos Tres meses Sale Viento y verdad De Brandon Sanderson Con el cual Cierra el arco uno Del archivo De las tormentas El siguiente año Sale un nuevo libro De si no me equivoco De la continuación De Yarros Con ¿Cuál es? Onyx Storm Entonces Hay muchas cosas Que están pasando En la fantasía De la ciencia ficción Que yo siento Que yo quiero estar ahí De pie adelante Del cañón Y contándoles a ustedes Todo lo que está pasando Y pues eso Eso es lo que quiero hacer Y eso me lleva Al siguiente tema Que les quiero contar Que es justamente La intención Es de que Este programa Que exista Luego del Rincón del Escritor Se ha ya tratado Como un programa en sí Se ha tratado Como una producción Básicamente Y quiero que O bueno Al menos Mi intención Es que Tenga Un programa Con guiones Con invitados Con temas Realmente fascinantes Eso es Lo que quiero hacer Eso es Lo que va a pasar Y en eso Estamos trabajando Entonces tengo que repetir Otra vez Si estás llegando Hasta aquí Y no te quedó Y no te quedó Claro Es que El Rincón del Escritor Va a desaparecer Como nombre Como nombre Y bueno Como concepto Obviamente también Pero el podcast en sí Simplemente voy a cambiar De nombre Porque no quiero perder A los seguidores Que tengo aquí En Spotify Y Apple Podcasts Hay cerca de 1500 personas Que se han unido aquí Y en verdad Estás escuchando esto Desde el inicio Eres una OG Muchas gracias Pero no te vayas Porque te prometo Que los programas Van a seguir Van a continuar Simplemente dame Unos cuantas semanas Que pueda yo A ustedes Anunciarles Todo lo que está viniendo Y pues sí En las siguientes semanas Van a estar recibiendo Más novedades al respecto Y otra cosa Que también ha sucedido Como ya saben Algunos de ustedes Es de que De pronto Fundamos A Cosmere Perú En Perú Una locura Fue sin querer Doy muchas gracias A Sereniela Cherry Books Y a Jan Bluedau Y obviamente Stephanie Que está ahí Como la madrina De todo esto Porque me han ayudado Bastante En la creación De Cosmere Perú Y sobre todo En la creación Del club de lectura De Missborn El primer libro En el que estamos Ahora mismo Y pues Genial Eso también es una Digamos que Es una pequeña responsabilidad Porque estoy tratando De no darle tanto peso Porque luego Psicológicamente A uno se siente abrumado Y todo lo demás Pero Es divertido Es divertido Honestamente Así que si tú Estás leyendo A Brandon Sanderson Te interesa leer A Brandon Sanderson Hay Cosmere Perú Hay un club de lectura Para Missborn Libro 1 Que te puedes unir Obviamente No hay spoilers Así que necesito Ser muy claro en eso Pero nada Hay un Discord También El link Igual el Beacon Link de Beacons De Cosmere Perú Lo voy a dejar En la descripción También Por si les interesa Unirse tanto Al club de lectura O al Discord Inmediatamente De Cosmere Perú En donde pueden hablar De lo que sea Sin miedo a los spoilers Igual estamos trabajando También Con los chicos En la estructura Y la definición Del Cosmere En cuanto a Discord Porque para mí Es nuevo Es una curva De aprendizaje Que creí Que había superado Pero no Cuando eres admin De Discord Es muy diferente Es otra curva Más grande Entonces estamos en eso Y pues Como se dan cuenta Ha cambiado mucho Todo de alguna forma O otra Desde 2019 Hasta ahora Ha pasado mucho tiempo Entonces 2019 2020 21 22 23 24 6 años 6 años Y una pandemia En medio de esos 6 años Hubo una pandemia Y pues Yo quiero dejar Este último episodio De Rincón del Escritor Como un Digamos Como una prueba De transmisión Al que esté escuchando esto En el futuro De que En 6 años Tu vida puede cambiar Por completo En 6 años Wow Volví a viajar a Corea Me comprometí Me casé Con la mujer más fascinante Del mundo Conocí amigos Nuevos amigos Leí muchísimo más Que lo que había leído En el resto de mi vida Gracias a la gente de Océano Gracias a todos los chicos Que me obligaron a leer Cosas en las lecturas conjuntas Y por supuesto Empecé a dejarle de tener miedo A la cámara Empecé a dejarle de tener miedo A sentarme a editar Mi vida cambió por completo De muchas maneras Crear contenido Es algo que a mí me encanta ahora Y quiero hacer mucho 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 más contenido Me encanta Es algo que me pone feliz Que sepas que esto Le conté a todos los escritores Con los cuales yo conversé Santiago Posteguillo Sabe que eres tú El de Turquía Que está escuchando el podcast Pero nuevamente Este no es el final Del podcast El Rincón del Escritor Va a pasar A cambiarse de nombre Pero sí es el final De El Rincón del Escritor En sí Como concepto Y como idea Gracias por acompañarme En todo este viaje Y pues sí Sin nada más Que añadir Yo creo que vamos A las recomendaciones finales Los últimos episodios No he recomendado nada yo Las últimas recomendaciones Han venido del lado De escritores y escritoras Y yo les voy a recomendar Aquí libros Diez libros Con los cuales Quiero cerrar El Rincón del Escritor Diez libros que Son ciencia ficción Y fantasía Y que yo creo Que tienen que leer Sí o sí Entonces El primer libro Que recomiendo Y en todo caso Esto es más una saga Que recomiendo es Mundo Disco De Terry Pratchett Mi libro favorito Es Mort Tengo que mencionar eso Aún no he leído Los 42 He leído apenas Dos o tres libros La verdad He leído Mort Color de la Magia Y Guardias Guardias Sí Solo tres En verdad Ahora quiero coleccionarlos todos Quiero comprarlos en inglés Eso sí Para poder Tener la colección completa Pero nuevamente Mundo Disco De Terry Pratchett Luego está La guía Del autostopista galáctico De Douglas Adams Por supuesto Luego está La trilogía De la fundación De Isaac Asimov Siempre presente ahí Luego está La vida invisible De Adi La Rue De B.E. Schwab Luego seguimos Con Viola de Hierro De Shiran Yejiao Luego un libro Que ha desafiado Muchas cosas Y me encanta Es Gideon La Novena De Tamsin Muir Luego vamos con Una autora Que descubrí hace poco Este año En verdad Y me ha cambiado La vía por completo Mariana lo sabe Y creo que se lo diré En su momento Cuando yo llegue a publicar La novela Que estoy escribiendo ahora Esa recomendación es La Nación de las Bestias De Mariana Paloba Luego vamos Con el libro Que lo empezó todo Para mí el año pasado El libro que hizo Que me tomara La creación de contenidos De libros Mucho más en serio Y es Placeres Violentos De Chloe Gong Luego vamos Con el problema De los tres cuerpos De Cixin Liu La razón por la cual Empecé el podcast Él es culpable Él es culpable Y luego por supuesto Finalmente Planetas Invisibles Una antología De cuentos Y autores Cuentos de autores Y autoras chinas Planetas Invisibles Fue Lo que terminó De avivar La pequeña chispa Que había en mi interior Con respecto a la ciencia ficción Eso es Y bueno En cuanto a música Pues recomiendo El último álbum Que trabajó Van Gelis Van Gelis Era un compositor De música Realmente fascinante Más conocido También por su Composición De Carrosas de Fuego Y Posteriormente conocido También por su composición En el soundtrack De Blade Runner La de Ridley Scott Pero Yo estoy escuchando Su último disco El último álbum En el cual él trabajó Que es Juno to Jupiter Que es realmente fascinante Me encanta muchísimo Es más Lo hizo para la NASA Imagínate que la NASA Viene y te dice Hazme una composición Para mis astronautas Dude Que nivel Que nivel Me encanta Me encanta Y pues Yo creo que eso es todo De momento Como película Yo sé que ha sido Todo sin afición a fantasía Pero aquí Lo voy a dejar para ustedes Si están aquí Por el rincón del escritor La película que yo siempre Te voy a recomendar Van a ser dos ¿Vale? Como escritor Y como Como alguien que A lo que voy Y lo que vuelvo siempre Es Medianoche en París ¿Vale? Y la siguiente es Stalking Love Que creo que el título En español es Editando al amor O un verano en la playa Una de esas Pero creo que es Editando al amor En español Esas dos Midnight in Paris Medianoche en París Y Stalking Love O editando al amor Esas dos películas Para mí son las que me formaron Como escritor en su momento Así que ahí lo tienes No tengo nada más Que añadir Y pues Eso sería todo Yo soy Jairo Morales Y esto ha sido El rincón del escritor Adiós Y gracias por todo el pescado